Y más detentes. El arquitecto Roberto Lambaugen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre. Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. Bueno, Roberto Lambaugen, bienvenido a la columna sobre... A ver, recordémosle a la gente sobre qué es tu columna. Porque me dicen, bueno, pero es arquitecto que habla de patrimonio, pero el otro día habló de tal diseño y esto ahora va a hablar de lámparas. ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es...? Si vos tuvieras que hacer un resumen de una frase, ¿cuál es el asunto de tu columna? Bueno, primero que nada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo la denominé... Voy a tratar de hacerlo en una frase, pero la denominé Imágenes Latentes. Y lo que, digamos, me disparó la idea fue tratar de redescubrir con una mirada nueva ciertas, podríamos decir, opacidades de la cultura visual. Ese es el objetivo, ciertas opacidades de la cultura visual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de pronto convivimos con una serie de dispositivos, de objetos, de artefactos, y que están ahí y no los vemos. La primera, haciendo como un repaso, la primera que fue aquella fachada del ex seminario Paisé, porque hoy no es el seminario, claramente tenía, digamos, creo que la fundamentación y el dispositivo es justificado, porque una fachada en un edificio alterado, que digamos que de alguna manera es muy puntual, etc. Y bueno, y después lo de los pequeños patrimonios, la vez pasada la cafetera. ¿Y por qué la cafetera? Y bueno, porque la cafetera forma parte también de nuestra cultura visual. Claro. Las imágenes no solo son en 2D, los objetos tridimensionales, a veces materiales, y a veces hay imágenes mentales también, y forman parte de toda esta cuestión. Y todo esto, digamos, dentro del ámbito de una disciplina bien concreta, que es el diseño. No, de pronto después vas a invadir otros espacios, pero por ahora no hiciste arte, digamos, arte visualmente puro y duro, sino siempre diseño, es decir, una cosa que se hace para cumplir con alguna función. Y diríamos que sí. En realidad, lo del arte lo he tenido, no es que no lo tenga pensado, lo he tenido ahí medio en el stand-by, digamos, que está en la mochila, pero en algún momento va a aparecer. Y lo que intenté es conectar, sí, básicamente con el diseño en el sentido, como se dice en la academia, a ver, capaz que después lo puedo empezar a desgrosar y me sale un poco más, no tan académico, una disciplina proyectual. O sea, algo que alguien ideó, pensó, soñó, se inspiró para resolver de alguna manera cosas que tienen un cierto pragmatismo y a veces no, a veces son cosas muy locas. Hoy vamos a hablar de cosas locas. Vamos a empezar muy pragmáticos y terminar con cosas locas. La vez pasada, con lo del café, eso sí que es pragmático, porque bueno, un italiano se le ocurre poder llevar el bar al hogar. ¿Cómo conecto yo todas estas cosas? Y bueno, porque para mí esto pasa por lo que hoy llamamos también en la academia la interdisciplina. Creo que hay que romper aquello, si es historia del arte, si es historia del diseño, si es historia del diseño industrial, si es historia de la arquitectura. Y obviamente lo del patrimonio viene por un rescate de ciertos valores, ¿no? Por supuesto que el patrimonio empezó con los grandes monumentos, ¿no? Aquella idea de que tenemos que restaurar. A mí siempre me encantó. Bueno, sobre todo después de la guerra, ¿no? Que se rompió mucho en Europa, ¿no? Bueno, bien, perfecto. Está muy claro. Y hoy nos vas a iluminar, literalmente. Literalmente, porque vamos a hablar de la luz que generalmente se ha hecho con dispositivos tecnológicos, la luz eléctrica, para generar lámparas. Todo esto a mí se me ocurrió hablar de esto en función de que, bueno, la iluminación de los espacios interiores ha sido una preocupación en el hábitat humano. Bueno, ¿por qué? Porque desde que, de alguna manera, nos ubicamos en ciertas situaciones que son adentro, por decirlo, en el espacio indoors, ¿no? Adentro o algo cerrado, en algún momento del día no vamos a tener luz natural. Y probablemente depende cómo sea el habitáculo, tampoco durante el espacio del día. Entonces, bueno, aquello de la luz de la vela, que después se fue perfeccionando con distintos combustibles, quemar algo, el famoso farol de querosén, no sé, que marcó nuestra infancia, ¿no? Sí, la farol de esa mantilla de querosén, claro. Exacto. ¿Te acordás de los apagones? Nosotros somos de la generación, yo voy a hablar por mí, del apagón, ¿no? Y bueno, entonces venía aquella idea de que, no sé, ¿será que uno de niño vio que aparecía ese aparato medio mágico y instalaba la luz? Y muy delicado, ¿no? Porque el tema de la mantilla, ¿no? No fueras a golpear ese aparato porque, pum, se rompía. Era una cosa que estaba, era una especie de ceniza ahí, mantenida mágicamente. Y además concierto de problemas de seguridad también, porque el niño que lo toca, el adulto que tiene tan círculo. Y bueno, cuando me metí en esta historia del diseño, tratar de, en la academia, bueno, todas las cosas que uno hace en la enseñanza, tratar de generar esa famosa lógica que es la explicación, ¿no? Entonces es muy difícil, pero bueno, que forma como un hábitus docente. Me llamó la atención ahí de otro pasito más, que fue la lamparilla incandescente, ¿no? Un filamento, que en principio era con, tengo entendido que era de tusteno, que además, digamos, se ponía incandescente, cerrada en una ampolla de vidrio. Y entonces, ¿qué fue lo que a mí me disparó pensar sobre eso? Que las primeras lámparas de mesa reproducían lo que eran las lámparas donde se quemaba algo. O sea, por decirlo de una manera simple, la bombita estaba apuntando hacia arriba, ¿me explico? Claro, claro. Y cómo eso después, a partir de que alguien lo pensó, digo, bueno, y esto en realidad podría estar de otra manera. Empiezan a aparecer como más libertades hasta ya, bien entrado el siglo XX, aparecen otras tecnologías y bueno, y aparece la idea de que la lámpara en sí misma puede ser, o lo que llamamos lámpara, o la luminaria, el dispositivo donde colocamos algo que ilumina artificialmente, se dispara para cualquier lado y aparece una visión mucho más artística, más liberada de ese pragmatismo. Eso es un poco el hilo conductor. Que ahora, además, eso se ha exacerbado con el tema de los LEDs, ¿no? Y que pueden asumir formas. Uno entra ahora a un local de iluminación y se encuentra con las formas más extraordinarias, ya no sólo del artefacto que sostiene la bombita, sino la forma de la propia luz, que adquiere tamaños, por ejemplo, una especie de tubo que genera una forma, como si fuera el rulo de un pelo exorbitado. Es una cosa muy impresionante lo que se puede hacer ahora, ¿no? Pero en realidad el origen de eso está en la electricidad, en la lamparita, la vieja lamparita incandescente. Exactamente. Que hoy en día, además, si le ponemos otro vector, que es el vector, la actitud ambientalmente correcta o responsable con el medio ambiente, todo esto ha sido migró justamente por el alto consumo, porque necesitan mucho wattage, o sea, consume mucha electricidad, como dice la gente comúnmente, mucha corriente para obtener la iluminación. La vida útil de las lámparas, bueno, ahí vienen las lámparas abajo con su humo, que son como pequeños tubo lux en una lámpara, y ahora la de última generación, que son los leds, ¿no? Las pragmáticas, porque resuelven algo en la vida práctica, tienen esa poética incluida, que bueno, uno, y ahí viene lo de imágenes latentes, uno corre el velo y lo puede ver muy pragmático o muy poético. Conviven, porque la vida es así, ¿no? Conviven. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas lámparas de las que querías hablar hoy? Y bueno, yo quería hablar de cuatro lámparas. Una lámpara que es de la primera etapa de la Bauhaus, de un tal Wiggen Wagenfeld, que la hizo con 24 años, él tenía 24 años, y además, porque había nacido a principio del siglo, la hizo justamente en el año 24. En realidad fue un trabajo, podríamos decir, de estudiante, que él se llevó todas las credenciales, pero compartió con otro estudiante, Carl Juker, de la Bauhaus, también. Después quería hablar también de una lámpara, que es la que comúnmente se llama la lámpara de arquitectos, que es esa lámpara articulada, de dos brazos. Es el símbolo, como el logo de esta empresa de animación Pixar, ¿no? Es una lámpara que se mueve sola. Porque Pixar hizo una animación, es bien interesante, como homenaje, con la lámpara grande y la lámpara chiquita. Y descubrí también que hay como una lógica, digamos, en el tamaño, digamos, de la lámpara, porque mide cerca de un metro todo articulado, ¿no? Pero en realidad, lo que logró este señor fue la inspiración. Acá viene un tema que me pareció, volviendo a la poética, la lógica de las máquinas, porque él se inspiró en las grúas. No tenía formación de diseño. Era, digamos, un noruego, un tal Jack Jacobson, ¿verdad? Y se le ocurre hacer esto, y a partir de ahí hace un emprendimiento. La lámpara se llama la L1, ¿verdad? Funda una empresa, Luxo, que literalmente en latín sería Doy Luz, una cuestión bien ambiciosa este señor. Y se sigue haciendo hasta el día de hoy, por supuesto que tiene LED. Y bueno, después hay dos lámparas re locas, italianas. Pará, pará. Hablemos un poquitito más de esa lámpara. La lámpara esa que vos decís, digamos, puede tener una morsa para apretarla en una mesa, y vos la podés girar y la podés subir y bajar para concentrar la luz muy fuerte en un punto, o lo que sea. Es muy movible, tiene mucha accesibilidad, digamos. Y hay versiones de esas que tienen una base, una base pesada, son más chicas, y entonces uno puede acomodar eso y tiene la misma articulación, pero un poquitito más chica. Y se sigue, esa idea se sigue haciendo con infinitas variantes, ¿no? En la actualidad. No, no, eso digo para reafirmar un poquitito más la imagen, instalarla. No, está bien, está bien, sí, sí, sí. Esperá un segundito que va a haber ruido. Quiero ver, nos quedan tres minutos acá en este bloque. Dale. Y no, digo, las otras lámparas italianas las hablamos en la parte siguiente de la columna, pero lo interesante de estas dos lámparas, comparándolas, es que la lámpara de Wagenfeld es la vieja imagen, por lo menos en la poética, de aquella lámpara de querosén, el famoso quinquela, opalina, que él hace como una traslación, una actualización en la lámpara ética, que obviamente tiene que ver con una lámpara de prestigio, una lámpara, digamos, que estaría, digamos, como en un nivel cultural top. Y esta otra es la lámpara práctica, que increíblemente se popularizó, porque yo creo que él, no sé, como que soñó, fantaseó con esta lámpara y bueno, fue un... ¿Cuál era su origen, digamos? ¿A qué se dedicaba este hombre? Porque vos decís que no tenía formación en diseño. No, él era básicamente un empresario, un industrial que había trabajado en distintas cuestiones vinculadas con la industria en Noruega, y en un momento ve como una oportunidad, digamos, conectado con esta visión que él tenía. Es bien interesante también en lo poético, porque Noruega está muy vinculado con lo marítimo también, un territorio muy, digamos, marcado por el agua, y bueno, y cómo la grúa y las articulaciones, el brazo, aquella cuestión de la poética de la máquina, la podés trasladar a una lámpara. Es bien interesante cómo haces una analogía, ¿no? Grúa, lo pasa a una lámpara. Y es la gran diferencia con la de Wagenfeld, porque la de Wagenfeld es la lámpara, digamos, que es la esfera que reparte luz más o menos homogénea, te la imaginás mucho en un ambiente, llamémosle un estar, un living, un espacio de relación, en cambio esta lámpara está vinculada con el trabajo, no solo del dibujo, yo me imagino un joyero, me imagino alguien que trabaja en precisión, y además este señor, la de Wagenfeld, la hizo, ahí viene la obsesión de la honestidad de los materiales, digamos, tiene una base que es un cilindro con un plato chato, ese fuste, digamos, que puede ser, la sinceridad viene por acá, en dos variantes, el metal y en vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es en vidrio, coloca el conductor, porque de alguna manera tiene que llegar la alimentación a la lámpara, el cable, de forma evidente, claro, el cable que está forrado, es un cilindro de metal, pero para mostrar que llega a la alimentación, es la obsesión de la honestidad, yo no te engaño, mirá que esto no es mágico, hay alguien que les lleva la electricidad arriba. Lo que siempre costó resolver, que también me llamó la atención, porque en las otras dos lámparas que vamos a ver, pasa lo mismo que es la perilla de contacto, la famosa manipulación, de cómo la aprendes, es un tema, parece menor, pero no es menor, ¿no? ¿Cómo? Digamos, porque la tenés que tener conectada a la fuente de iluminación, y al mismo tiempo tenés que manipular. Quizás ahora, cuando hablamos de los dispositivos inteligentes, bueno, puede venir de un celular y poner, o sea, tener una app y apretar, y se te activan todas las lámparas. Pero mientras no suceda eso, tenés que recurrir a esta cuestión. Y otro tema que no es menor, en la lamparicia incandescente, y que ha cambiado con la cultura tecnológica contemporánea, es la emisión de calor, porque todas estas lámparas disparan calor, es decir, están emitiendo, por decirlo de una manera un poco más científica, ¿y qué pasa? Y bueno, mucha gente a veces dice, se me puso negra la lámpara, o se me estropeó la propia, ya sea la que tiene la opalina, que es la vieja pantalla, en este caso de vidrio, o la lámpara esta que el dispositivo de la bombita está hacia abajo. Y bueno, y es inevitable que se te va a poner negra porque está emitiendo calor. Y aparte, claro, y además el tema de que tenés que, el diseño cambia porque tenés que hacer la ventilación, por ejemplo, ¿no? Tiene que refrigerarse de alguna manera si tenés que poner una luz con cierta potencia. Bueno, Roberto, vamos a hacer una pausa, si te parece, y seguimos con los otros modelos que ya vienen de un lugar más mediterráneo, más cálido, a ver qué pasa, ¿no? Con otra tradición del diseño italiano. Vamos a ver qué pasa. Diseño italiano. Dale, vamos a la pausa. Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros. Seguimos con Roberto Lambagen, un arquitecto hablando de lámparas, iluminación portátiles, lo que conocemos como portátiles. No sé si en otras partes del mundo se habla de portátiles, pero creo que es un nombre que habla un poco de, justamente, de una de las cosas llamativas de estos artefactos. Porque de pronto la luz eléctrica estaba asociada a un punto fijo, una cosa que estaba pegada en la pared, que colgaba del medio del techo. Pero bueno, aparecieron los tomacorrientes y aparecieron entonces los artefactos de iluminación portátiles. Bueno, ibas a hablar de diseño italiano ahora. Italiano, sí. Vamos a ablandar un poco la lógica esta que veníamos desarrollando con respecto al bloque anterior. Porque Italia trabaja más sobre la idea del diseño más loco, la inspiración, como motivar algo, una idea, para poderla llevar después a un artefacto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a hablar primero de una lámpara que la hace un tal Joe Colombo, que vivió poco el amigo Colombo, pobre, murió con cuarenta y pocos años. Gran fumador, supongo que eso no le ayudaría. Tuvo un infarto. Pero fue una persona muy creativa porque, digamos, tenía una formación artística y coincide con la segunda mitad del siglo XX toda aquella influencia del expresionismo abstracto, de esos grupos que empiezan a desarrollar una vuelta a la no figuración en el arte. Pero yo creo que en el caso de Colombo, ¿qué le sirvió eso? Para tener una mayor libertad para experimentar. Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Los dos ejemplos son de la Segunda Guerra Mundial. Y Italia, además, intenta salir a competir. Acá hay un tema también de política de Estado con sus rivales en diseño, que eran los alemanes, con otra, digamos, con otra pisada, diciendo, bueno, vamos a ofrecer un valor diferencial distinto. Y estos productos van por ese lado de la experimentación y por la seducción. Yo creo que hay una seducción visual muy distinta a esta otra que te, digo, lo adquirí por aquello de, bueno, es un diseño sólido, el diseño alemán. Bueno, esto no, esto de alguna manera ataca por un lado mucho más vinculado a lo emocional. Y en el caso de Colombo, lo que hace acá es experimentar con un material que era también un material estrella de esos años, que es el acrílico. Que nosotros, no sé a qué lo asociamos el acrílico, pero el acrílico, yo creo que mucha gente lo ve como un sucedaño del vidrio. En parte sí, pero también por los carteles del bar de la esquina, ¿no? Que se hacían con acrílico pegados y todo lo demás. Y por aquello que además permite el color y demás. Bueno, él entonces lo que hace con este material le da un cierto espesor importante y hace una lámpara, digamos que en realidad lo que hace es es una cosa bien interesante porque tiene como escondida la fuente de luz y refleja en una especie, si tuviéramos que describirla, que es un tubo de luz longitudinal. En realidad la lámpara se inscribe en una forma que no va más allá de los veintipico de centímetros, ¿no? Es bastante chiquita. Y esa lámpara, en esos veintitantos de centímetros, exactamente mide veintiséis por veintitrés centímetros, colocar en la parte inferior un dispositivo metálico donde esconde el tubo. Y entonces en una forma de arco... Esconde el tubo de luz. Una fuente de luz... Ahí está. Bien. Y entonces en esa forma de arco que tiene como algo de ola, ¿no? Con un espesor relativamente importante, si son varios centímetros, es toda una masa de acrílico transparente. Entonces, ¿qué es lo que él en realidad produce con este aparato? Es una iluminación indirecta. La luz sale hacia esa, digamos, hacia esa, digamos, forma curva de acrílico y ahí se refleja indirectamente. Creo que la gente puede estar acostumbrada a algo bien contemporáneo que es la fibra óptica, que es una fibra de vidrio que es flexible, pero es muy chiquitita y que transmite la luz a lo largo, ¿no? La lámpara que vos decís es como que fuera un... Vamos a decir, un rectángulo de acrílico muy grueso que está deformado, ¿no? Es como ese rectángulo, en vez de ser plano, tiene esa forma curva que vos decís y la luz va viajando por adentro de ese acrílico, ¿verdad? Pero no la vemos. La vemos cuando sale por el extremo, ¿no? Como si fuera una especie de proyector cuya boca es el espesor de ese acrílico. Es complicado de describirlo verbalmente y tan simple de verlo, ¿no? Es muy complicado. Este es todo un desafío verbal y además, yendo a la poética de la lámpara esta, es la luz que atraviesa la materia. Claro. Que tiene algo, yo diría hasta del gótico, porque el gótico, la vidriera gótica, la luz atraviesa la ventana y de alguna manera ahí produce ese efecto visual. Acá, en vez de atravesar, es decir, hablando en geometría, es un rayo perpendicular a la superficie, acá de alguna manera es paralelo a la superficie. Es bien interesante el desafío. Por eso hablo de una cuestión muy loca, pero muy creativa y tiene eso también que era muy de los 50 y primera mitad del 60 de moldear la materia, doblarla, forzarla. Hay como un paralismo también acá con algo que nosotros estamos bien acostumbrados, me parece, creo yo, que es, por ejemplo, la chatarra de Podestá, ¿no? El Octavio Podestá, que además tiene, todavía está ahí en donde hace el edificio de libertad, ahora que es el hospital de Hace, el parque de las esculturas. Bueno, entonces, es esa cuestión muy matérica. Lo que quiero decir es eso, bueno, puede ser el metal, puede ser la piedra, puede ser la madera, en este caso es el acril. Y tiene, también, tiene una connotación de material nuevo, ¿no? Material nuevo y procedimiento nuevo. A mí me hacía acordar el láser, los primeros láser que eran una barra transparente, una cosa de rubí, era, ¿no? Y que por ahí adentro estaba viajando fotones haciendo de las suyas hasta que salen por un extremo, ¿no? Y esto hace acordar a eso, ¿no? Es algo transparente adentro de lo cual hay una luz agitándose y de pronto, ¡pum!, sale, ¿no? Y este Colombo además va a ser un niño mimado del diseño italiano porque va a recibir el año antes de morir la máxima, digamos, el galardón, que es el compaso de oro, el famoso compás de oro que es como un compás, a mí me hace acordar el compás de Torres García, digamos, ¿no? y el compás aureo, ¿no? como que es una mezcla entre arte, geometría, una cuestión media petagórica y al mismo tiempo esto aparece en una trienal de Milán, o sea, todo el esfuerzo que hace la propia Italia para colocar esto en la vidriera del mundo y bueno, y a su vez después está Oluche que es una marca que, digamos, es una empresa que contrata diseñadores, es un modelo de negocios y lo sigue haciendo hasta el día de hoy porque si lo coloca, todas estas cosas después terminan en el MoMA, ¿no? Terminan en los máximos, digamos, en lo limpo del diseño, ¿no? El MoMA es el Museum of Modern Art, ¿no? Que es la aspiración que usted debería, ¿no? Si quiere estar consagrado en el diseño intente que sus productos que terminen ahí, que terminen ahí. Hasta los videojuegos sabías estar en el MoMA, ¿no? Claro, sí, sí. En las últimas adquisiciones. Sí, es como que tenés ahí con eso tenés el espaldarazo y bueno, ya está. Bueno, y lograste llegar a ese punto. Quizás, bueno, el amigo Colombo no disfrutó en vida, digamos, porque la vida le jugó en contra de que esto, digamos, no le dio la vida para poder llegar a ver su digamos, no sé, gozar hoy de ese prestigio. Que no es lo mismo que el otro caso que vamos a ver ahora que esta sí que es muy rara la lámpara. A mí siempre me llamó la atención que es de un arquitecto Antonio Macchi Caccia que por lo que tengo entendido vive todavía, tiene 83 años, Nació en el 37 y la hace en la medida de los años 60. La lámpara se desarrolla en los años 60 pero en la segunda mitad y que son como dos esferas, dos esferas metálicas en las cuales una está inmantada, tiene como una base inmantada, las esferas no son demasiado grandes, andan por el orden de los, digamos, de los 15 centímetros más o menos y la podés colocar como una, está inmantada con gran libertad una sobre la otra. Entonces jugás con la idea de que vos conformás la lámpara como tú querés. Entonces puede ser... ¿El punto de contacto es un punto o es una parte chata? Es como que le sacaste un casquete a cada esfera. Es como una parte chata que está inmantada y eso permite que vos juegues con la ubicación de la lámpara, ¿no? Bien, claro. Entonces podés tener como un niequito de nieve y una esfera sobre la otra o más inclinada jugando con el equilibrio, ¿no? Y la base es solo base. Toda la parte lámpara es la parte de arriba. El cable va a la parte de arriba, la luz, el interruptor, todo eso, está en la parte de arriba. Está en la parte de arriba. Es como una lámpara que el usuario la termina de conformar. Eso me parece bien divertido, ¿no? Y esa conformación, si bien está, diría, hablando en lenguaje de computadora, está seteada, o sea, no son infinitas opciones, pero son muy grandes, son muy numerosas, ¿no? Claro. Y lo que me llamó la atención siempre es el color, porque es blanca. Ajá. Y acá viene un tema interesante con esto de los italianos, porque comparándolo con lo de Colombo, Colombo en realidad lo que te plantea es la idea de la transparencia, la experiencia del acrílico, y en cambio acá es como una revalorización de aquella lámpara como muy aséptica, ¿no? La lámpara blanca, que también volvemos acá a la conexión con el diseño alemán, hay una conocida lámpara de Mariana Ebrant que es la lámpara Kanden, que es el origen de todas esas lamparitas que uno ve sobre las mesas de luz, ¿no? Claro. Que después la Philips la invitó también, y que bueno, el color que tuvo en la cultura de los años 20 y 30 fue el blanco. Claro. Fue como el destino natural en la acumulación cultural de esos años, y bueno, y yo creo que acá hay como una, sale un guiño ese color de las lámparas y tratar, digamos, de cambiar la morfología, ¿no? ¿Por qué no puede ser una lámpara distinta? También esta lámpara tuvo sus grandes problemas en su momento, porque claro, estaba muy encerrada la esfera, imagínense lo que lo están escuchando, que una lámpara, una bombilla incandescente metida en una esfera, una especie de perforación, eso era muy difícil de enfriar, bueno, y hoy con las tecnologías del LED y demás, bueno, camina un poco mejor, ¿no? Claro. Todos estos objetos que hablamos hoy los podés comprar, o sea, son objetos de autor, acá entramos en otra dimensión que es el objeto de autor, que ya no es solo la marca que las hace, sino en realidad quién fue el que las hizo, claro, y se actualizan por las tecnologías, ¿no? Claro, claro, sí, 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 está bien, sí, bueno, te podés comprar una lámpara china, como te podés comprar un, yo qué sé, un Volkswagen, o un Porsche, ¿no? o una pinifarina, y así todo, ¿no? Te compras un Fiat Uno o te compras un Yujiaro, ¿no? Que es el que diseñó el Fiat Uno, pero bueno, pero así son las cosas, los autores de los diseños muy exitosos también tienen, adquieren un prestigio muy similar al de los artistas, Y ahí es donde conectamos esto de la, de lo que los italianos llaman la, hay una categoría que me gusta, que es la artisticidad, que es, no una categoría acuñada por los críticos italianos, cuando hablan justamente de estos valores artísticos de objetos que nacieron, y bueno, básicamente por resolver que la iluminación es un pragmatismo, ¿no? Yo tengo que iluminar, volvemos a donde empezamos hoy, un habitar interior en la cual hago un artefacto con una energía eléctrica que me permite un dispositivo de iluminación, y bueno, eso es un motivo de experimentación, de gran libertad, y siempre está en el andar y vela en esos dos extremos, ¿no? O muy atado a resolver lo pragmático o muy atado a la tradición que es lo de Wagenfeld, o lo veo como un disparador de la creatividad que es esta cosa de los italianos, es bien interesante, por lo menos me parece que puede motivar cómo pensamos, desde dónde podemos ver estos objetos de la vida cotidiana. Cuatro ejemplos de los, no sé cuántos que debe haber, infinitos. Algunas cosas tipo las lámparas de las bibliotecas anglosajonas, que son así como la segunda que mencionaste, ¿no? una base, un pedestal y una cosa, pero tienen, son como arriba es alargada la campana, digamos, y es verde, además. Y es verde. Blanca por dentro y verde por fuera, como para molestar poco hacia afuera, ¿no? Como filtrar y dar una luz amable al entorno y toda para el, pues son lámparas de escritorio, ¿no? Lámparas para lectores, ¿no? Bueno, no sé, me hizo acordar este. No, y aquella idea de que la superficie de lectura, el papel, tiene que estar iluminado, ¿no? Que eso también se traslada hoy al Kindle, ¿viste? En realidad, ahí está, que podés ampliarlo, pero al mismo tiempo si tiene luz propia o no, todo lo que ha derivado también de... Y bueno, volviendo a la lámpara de esa de la biblioteca, a mí también siempre me gustó lo del verde, creo que está muy vinculado también con la vida de los notarios, de los abogados, Lo veo muy vinculado con esa cultura. Y después se hubo otra lámpara que cuando estuve pensando esta columna, la iba a traer, pero bueno, la podemos traer, que es las lámparas Tiffany, que son lámparas de mesa, Tiffany era un norteamericano que en la cultura del fin de siglo, nos vamos más para atrás entre el comienzo del siglo XIX y el siglo XX, se le ocurre hacer una transposición entre el vitral, entre la vidriera, la ventana con estos vidrios de colores y eso llevarla a lo que nosotros llamamos la pantalla, o sea, la protección para que la lámpara no te encandile y no te deslumbre. y hace realmente diseños bien interesantes exagerando el detalle de cada una de esas partecitas de vidrios de colores, formando un diseño muy abstracto y marcando la unión entre esas partes. Y eso, por supuesto, ha sido imitado, ya que hablamos de los chinos, ¿no? Sí, sí, bueno. N versiones, pero bueno, no es lo mismo que un Tiffany o Ten. No, no, pero viste que son, siempre son llamativas atractivas, atraen por los colores, por la luz. La luz, nosotros somos fotofílicos, hay luz y vamos hacia la luz. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, los puntos de luz en un ambiente siempre transmiten mucho sentido y dan mucho significado, ¿no? Cuando una casa tiene una iluminación pobre, no porque sea baja, sino porque es muy chata o no, es muy fría, este, es como que está siendo poco amable con uno, ¿no? No nos atrae, no sabemos hacia dónde ir. Igual queda pendiente porque este tema no lo vamos a agotar, ya que lo mencionamos parcialmente varias veces, las lámparas colgantes, eso ameritaría también una columna, porque hay muchas variantes, algunas más humanizadas, sobre todo las nórdicas, ¿no? Los nórdicos han sido muy sensibles a esa lógica, Álvaro Alto y otros, y bueno, yo creo que amerita también, pero hoy nos queríamos dedicar a esto de que tenemos superficies planas y parece que nos tientan poner ahí esta portátil, ¿no? Esta cuestión que la podés llevar, traer, mover, así que por ahí anduvo un poco esta puesta a punto con la iluminación artificial y los dispositivos de llamados lámparas. Buenísimo, Roberto Lambagen, nos encontramos en tres semanas para otra columna, ¿te parece? Bárbaro, buenísimo, nos vemos. Bueno, genial. Ь P450, Adriana P logró, PORTUNA, 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 Gracias.